El Gato De noche brinca la cerca Que está detrás de mi casa A ver si puede colarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto No tan pronto está llegando La cita te digo Tienes que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y eso es tan fácil la razón El que a su gata le cuesta El que a su gata le cuesta No es nada más que un ratón Échate pa' allá Sale un rato Oye Échate pa' allá Échate pa' allá Sale un rato Oye Oye Échate pa' allá Échate pa' allá Sale un rato Oye Échate pa' allá Oye 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 Échate pa' allá Oye Gracias por ver el video.